¡Ay, mi madre! Pero, Juliana, entrevistaste a un licenciado, a un gran licenciado y buen amigo, cuéntame. Así es, quien analiza cuál va a ser la proyección para este próximo 21 de julio, cuando Ricky Martin tenga que comparecer al tribunal. Hablo del licenciado Joe Mercado. Ahí está. El día 21, Ricky está citado para el tribunal de San Juan y tiene que comparecer, tiene que comparecer con su abogado. Ya él ha aceptado el emplazamiento, la citación, a la orden de protección. En esa vista, que es muy diferente a la primera que se vio con el chico, el chico fue solo y se emitió una orden exparte, una orden de protección. Fíjate que aquí el criterio que pudo haber verificado la jueza o el juez que estuvo a bien ver esa orden exparte, fue un criterio de si había una relación entre ambos, si es verdad que él es pariente de Ricky Martin y si hay un elemento de peligrosidad para emitir la orden. Yo creo que la juez o el juez que vio esto lo tuvo bien difícil, porque emitir una orden de protección contra una persona como Ricky Martin depende del cuantum de prueba que se le presente. Ese mismo cuantum de prueba va a figurar el día 21, cuando el joven tiene que decir allí, adverbátil frente al juez, cuáles fueron los hechos que motivaron, cuál es la peligrosidad que ve y ahí el abogado de Ricky Martin lo va a poder interrogar, lo va a poder contrainterrogar y si verdad no sé cómo va a suceder esto, puede ser que Ricky hable y dé su versión y puede ser que el abogado decida que Ricky no va a hablar, que no tiene que dar su versión. Pero es la primera vez que se van a ver ambas partes en esta vista. Si prospera esta etapa a favor de la parte peticionada, ¿qué procedería? Bueno, si el juez se encuentra que tiene mérito, verdad, porque la regla 110 de la evidencia le permite al juzgador de los hechos darle credibilidad, si así la merece el testigo, emite la orden de protección. Esa orden de protección puede ser por un mes, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, lo que el juez entienda de los hechos que aquilató, que tuvo a bien expresar el joven y la peligrosidad que represente. Si Ricky viola esa orden de protección, que es de alejamiento, no lo puede contactar por el internet, por redes sociales, Instagram, Facebook, por ningún sitio, no se puede acercar a él. Fíjate que son familias, si Ricky llega a una actividad familiar y el joven está, uno de los dos no puede estar ahí, se tiene que ir. Si Ricky viola esa orden de protección, entonces cae en un desacato y ese desacato podría terminar en cárcel. ¿Cuánta cárcel? Pues no lo sé, depende de la violación que en ese momento haga Ricky si viola esa orden de protección. La información que nos llega a nuestra producción es que el artista estuvo solicitando que esta vista de orden de protección se llevara a cárcel.